A ver si yo no fallo O los que ven aquí tú Yo voy a ir a comprarlo, eh, pase lo que pase Ahí está, ahí lo hace Sí, sí, justo aquí está Ahí la va a quedar Ah, mira, te venden un Cabrón, ya no hay No, no, el arma este no ¿Cómo se puede ser el Chacapult? Que eso había un intento de que la usted me fae He eliminado este Con el arma No sé si haría falta eliminarle Eh, pero la pista sí que tengo, eh Y si me prestas el arma, no voy a dar ¿Pero para qué? Nada, nada, déjalo, Antonio Pero si es comprarle, ¿no? Ya, pero que... Si es como... Que hay solo una, me cago en la puta ¿Qué crees que haga yo? Mira, ha cogido estos dos vehículos, coge los dos vehículos estos ¿Y cuál es el otro? ¿El coche? El coche y el SUV ¡Socorro! ¡Ven pa' que anda! ¡Ven pa' que anda! ¡Ah, que tú estás entero! Es que hay unas pizas margaritas también Ah, ya estoy... El SUV ya estoy entero Ah, bueno, el SUV, espera El SUV y el... El SUV y el... Yo he cogido el SUV y el deportivo Ahora sí Voy a contratar aquí... Esto... Ahí va... ¡Mente para lado! ¿Dónde está el cabrón este? Muy bien, Antonio Bueno... ¡Alcantarilla! ¡Alcantarilla! ¡Hay que usarla! Sí Ahí, para impartir cintas Bueno, pues esta es una Esta es una Eh, lo vamos a... Vamos... Voy a entrar aquí y voy a... Cogerla otra vez Aquí, a ver qué hay Corte de corredera... ¡Bua! Me he metido directamente a la alcantarilla, tú... ¡Ah! ¡El DRIVUGAR! ¡El DRIVUGAR! ¡El DRIVUGAR! ¡El DRIVUGAR! ¡Antonio! ¿Dónde está el DRIVUGAR? ¡El que acabo de coger! ¿Y qué tienes que hacer con él? Pues una acrobacia de la polla ¿Y dónde hay más? Pues... Ahora te lo presto yo, pero... Sí Yo lo vi a uno de esos Que yo haya visto, sí Muchas tienen aquí las acrobacias Que estaba, por ahí por la calle, tirado Sí Mira si me puedes hacer una rampa, Antonio Ahí enfrente A ver ¡Ven a la agua, Antonio! ¡Toma! ¡Ven a por el DRIVUGAR! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues una acrobacia Ten cuidado con la tormenta, Antonio Que a lo mejor... No pasa nada, la tormenta Bueno, espérate a ver si... Si subo por aquí Joder, esto es muy difícil de manejar, tú Antonio, nadie dijo que pasó rápido No pasa nada, la tormenta Pero vamos, con la rampa ha sido fácil Acabao, va Es una tontería Es que te tiras... Te tiras ahí y... Y ya está hecha Antonio, pues ya te dije yo Que con la rampa iba a ser la solución Te dejo el... El arma este ¿Para qué? No sé Porque hay que comprarle, ¿no? ¿O qué? Hay que comprarle, hay que comprarle Vamos a... A la guarida Espera, que cojo un vehículo Voy para allá Aquí había la de todos los tipos Espérate, voy a ir por los del tiempo Espérate, voy a ir por los del tiempo Espérate, voy a ir por los del tiempo Ah, por los del? Tiempo Ah, vale, voy Bueno, espérate, no me maten Uno Son tres Dos 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 Tiempo 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 a los trabajadores traje que tras para coger ahora subir con el coche que hostia no, 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 no viene a tormenta parada nos deja municiel ahí atrás ahora sí que se está moviendo espero que me acuente a mí pues que sí que hemos comprado muebles Antonio vámonos de aquí voy a ver contratar a este que está aquí abajo ¿qué has marcado aquí? destruye un vehículo usando lanzacohetes a mí lo voy a comprar el lanzacohetes espera, espera, no le contrates contra el lanzacohetes, contrátale y... cógete el arma ese quita, es que nos han puesto en todo el medio a ver quita un momento que estoy ahí diréis que tiene dos misilacos por lo menos, ¿eh? pues solo tengo dos pues ahí no le he dado joder Antonio ahora sí ha explotado sí sí ostia, no tienes que llevarte de muerto, ya a ver se debe haber comprado dos armas por ahí la contra los misiles a ver escopeta power power rangers escopeta escopeta vamonos joder lo que corres, madre mía porque tiene miedo no vamos a ver ¿no hay? ¿como vamos esto de las tortugas ninja? desplazate imprega de aguantes con arma con sle joder ahora una caja de suministros una caja de suministros una caja de suministros es un globo aquí, no sé que hay aquí o un globo oye, aquí han salido mira, aquí han salido unas ahí donde he marcado hay como dos armas y aquí hay otra cosa y aquí tenemos un globo de estos me parece no sé o sea, si se da a ver si es esto de la caja de suministros no creo sí, bueno, las azules bueno, eso es una caja de suministros Antonio ya, pero no es de las tortugas ninja esto Antonio a ver, que espera un momento que he visto ahí ya veo la caja de suministros voy a por ella voy a por ella un globo oye, que hostia me voy a pegar Antonio, me lo vas a quitar, no? sí bueno, pero espérate y la abrimos entre los dos Antonio no seas avaricia mira luchacos ¿y eso? unos luchacos tú como el palo pero... entonces ya no quieres el lanzacohetes no es que no tengo cohetes vale tú y yo tampoco voy a por ella 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 había un tío ahí delante, ¿no? ¿dónde? parece que había un tío ¿dónde? no sé me veo la tormenta, eh nada Power Power Ranger a ver aquí está morado que es a las pizzas y no llevar los luchacos damos los el... el... nos acercamos a una... a un escudo, eh ya voy a rodear por ahí armas con silenciador eso va a ser complicado, ¿eh? no coger un arma con silenciador los fusiles son llevarle o si no la puedes... es que aquí en esto hay... a ver... a ver... este... de nada hay, mira, aquí en esto hay... hay... municiones... vamos... ahí como sale esto... armas... armas... y municiones... armas... mira... voy a dar... escopeta... escopeta... explotar... nada... OVT ¿dónde vas? ¿dónde vas? 14 al auditorio... a ver... está justo... vamos a ver... si me refreca... es muy fácil de hacer... mira hacia el siguiente... tormenta, círculo... tenemos por aquí cerca el que tenemos que matar, ¿eh? esta no se tendrá... no, tampoco tiene silenciador esta... aquí estoy dentro, creo... ¡POWER! 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 Oh... ¡ah... mírate... ahí tienes cerros de las katanas... mira a ver... no, no, no se punto... que tengo que comprar... Antonio... ya pero y mira ver qué son las katanas... a lo mejor me gustan más que los Wonchancos estos... summary... son Wonchancos de Michael Angel... el cual yo llevo yo... ¿algo las katanas son mejor? ¿A quién ha abierto uno de estos? Le voy a despertar un huevo. Vale. Enmolición. Enmolición. Cuál trueno. ¡Tiómalo! 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 ¡Toma! Que donde estoy, estoy dentro. Para esta era la siguiente. Estoy a opción. ¡No! Necesito ayuda. ¡Guau! Es este que ya está aquí. Es mi izquierda, Antonio. Ya no. ¿Ya no necesitas ayuda? No. Pues entonces me vuelvo a la rusta, Antonio. Porque aquí estoy dentro para dos tormentas. En todo centro, ¿eh? Sí. Ahora sí que tengo misiles. Señora que no tienes el brazo, Kofi. No. 6-3, ¿eh? Ni viudas, ni viudos, ni... Ni nada de nada. Esto se va a quedar como el pulmón grillo, lo que tengo. Ni nada de nada. Ni nada de nada. Ni nada de nada de nada. Voy a esconderme de o... meus, creo, debajo del puente. El puente. Como le bajamos. Si hay algo que nos queda... Como le vas a derrotar. ¿Lug�o? ¿bes cuACK? No sé, Karen. Aunque tenga la vista de miedo que yo, estará acojonado. ¡Qué miedito que tengo, Antonio! Tenemos medallones también por ahí pululando. Apuñado. A ver, me prendan armas con silenciador. Ah, pues sí que he hecho algo. Armas con silenciador. ¿Y cuál es el arma con silenciador? Pues una pistola de tenga. No, este mejor es. ¿Cómo se puede ser con...? Sí, es que tiene como silenciador, Antonio. A ver. Sí, sí, sí. Pues es con este con el que he hecho daño yo, entonces. Bueno, ya está la hostia limpia por ahí. Y es que tenemos que matar, ¿se va a morir o no? ¿Se va a morir o qué? ¿Se va a morir o qué? Aquí por el agua hay alguien. Sí, suena como un tío acuático. Un tío derribado. Ah, está muerto. Enterrado. Queda poco para que se acabe la fiesta. ¿Sí? Más contratos, sabía yo que se cuidaba. 5-3. Tenemos que ir hasta ahí. Y están en playascias, ¿eh? La pareja con la viuda. Mira a ver si ves dónde están disparando. Yo veo, a ver si me pongo un poco diferente aquí, así les veo. Ya vi, ya les vi los tiros. Están en la montaña esa. Donde están los del... Los del tiempo. Hombre, ¿dónde está el medallón? Si es que está marcado con el medallón. Le di 110 de saque. Va, aquí se me han pegado. Le he sacado a este zumo, ¿eh? Buah, me está acribillando. ¡Le maté! ¡Pero es tu compañero, Arturio! Voy, 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 voy de camino. Bueno, tiene la katana... Prodiciosa. Mira a ver si tiene algo dorado o algo. Sí, tiene cosas doradas. Solo queda uno, ¿eh? Antonio, que solo queda uno para matar y ese del medallón. Y ahora ve, aquí está conmigo. ¡Toma! ¡Toma, Arturio! ¡Te lo cepillo solito! ¡Tres medallones! ¡A el estadio previsioso! ¡Heroico, Dios mío! ¡Madre de Dios! Yo más perdido que... Pues encima tenía... Tenía seis o siete... Muertos. ¡Cago en la barra! No he llegado a diez. A ver, estadísticas. A ver cuántos muertos tenía. ¿Dónde está aquí? Volvemos a los Arturio. Para que veas las estadísticas. ¿Dónde se me van las estadísticas? No me deja ver. Tenía seis eliminaciones y dos asistencias. O sea, ocho en total. Me cago en... ¡Cago en la, Antonio! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué poquito ha faltado, Antonio! Cago en la barra. Venga, vuelvo a la sala. Has vuelto a la sala, ¿no? Ah, sí.